ECO 360 Estamos de vuelta en ECO 360 En esta ocasión vamos a hablar de los áuditos porque realizarán áuditos en nuestro top 3 Recuerde que usted puede escribirnos a la arroba ECO TV Panamá y opinar e interactuar con nosotros acerca de los temas que estamos tratando Mucho se habló en campaña política de que había que auditar todo lo que supuestamente estaba ocurriendo durante la administración de Ricardo Martinelli y tanto la campaña de Juan Carlos Varela como la campaña de Juan Carlos Navarro centraron gran parte de sus esfuerzos en decir que si llegaban al poder iban a auditar, escudriñar y sacar a la luz pública todas las irregularidades que pudiesen haber ocurrido durante 5 años de gobierno Ayer conocimos una noticia que hoy ya se acerca un poco más a la realidad y es que el Ministerio de Economía y Finanzas hoy convocó a una licitación para auditar las juntas comunales una licitación por un valor de 1.243.000 dólares y también una licitación para auditar el PAN por 875.000 dólares es una licitación para contratar servicios de auditoría nos acompaña esta noche el licenciado Carlos Ballarino ex Contralor General de la República ex Ministro del MEF y de Obras Públicas también con gran experiencia en la gestión pública que nos va a ayudar a recorrer un poco estos tres bloques en los que vamos a estar hablando de temas que están interrelacionados según lo que nos dice la auditoría o la convocatoria licenciado Ballarino se auditará el PAN y cito literalmente por el uso excesivo de fondos y denuncias realizadas por la comunidad en el manejo de recursos públicos para efectos proselitistas durante la pasada campaña electoral me parece que no puede estar más claro e incluso va más allá diciendo que de acuerdo con el MEF las 153 juntas comurales debieron recibir 84 millones de acuerdo a la ley en el periodo 2009-2014 pero en realidad recibieron 240 millones de dólares 156 millones más de lo contemplado auditores privados bienvenido gracias es un buen inicio si mire lo que pasa es que el tema de los auditores privados es un tema que ya tiene ciertos antecedentes y los comento muy rápido después de los inicios del gobierno del presidente Endara realmente había una necesidad parecida porque bueno usted sabe todo el desmantelamiento que hubo las instituciones los grandes perjuicios económicos que tuvo el país y la propia el propio sector gubernamental el horario público y entonces esto había como una especie de desconfianza también en las instituciones y dentro de esa la Contraloría algo que es similar ahora mismo en este momento hay una desconfianza con la Contraloría General de la República quien es la llamada a hacer este tipo de investigaciones porque cuando se descubren o hay indicios de que los actos se han cometido incorrectamente que hay desviaciones que hay malos manejos hay fuertes indicios como en efecto todos los hemos estado viendo esto realmente al que corresponde según la constitución política y las funciones establecidas en la ley orgánica la ley 32 de 1984 al que le corresponde es a la Contraloría General pero yo entiendo la iniciativa del gobierno el gobierno tiene que partir por algo porque llamar a la Contraloría en este momento para que haga las investigaciones sería esto quizás una especie de que los mismos que cometieron las irregularidades se van a investigar ellos mismos porque ese es el mismo equipo el mismo 5 años que no trabajaron haciendo sus funciones de acuerdo con la constitución y la ley entonces ahora van a contratar las empresas privadas pero esta no es una auditoría para mí como se plantea ahí esta auditoría tiene que ser un poco más extensa más profunda sí, ahí estamos hablando de una auditoría forense una auditoría de fraude una auditoría de obras porque este es un trabajo que no es un trabajo de auditores financieros no es un trabajo de auditores operativos es un trabajo que tiene que ser multidisciplinarios sí, aquí tiene que haber ingenieros, arquitectos abogados, economistas sí, porque las obras tienen un precio que hay que ver si ese es el precio real en el mercado en ese momento o hay un costo excesivo o un sobreprecio como era pues la constante en las diferentes obras del gobierno entonces ¿por qué le menciono esto si me lo permite? le menciono esto porque al final estas auditorías van a terminar presentándose denuncias sí, es que allá iban o sea ¿qué pasa al final del camino? pero antes ir allá o sea puedo entender entonces que tal vez parte del sustento o del razonamiento detrás de la decisión del gobierno es la realidad política de tener una Contraloría General de la República que sabemos que por lo menos hasta el 31 de diciembre no va a realizar auditorías que no realizó ya en su momento está descalificada por ejemplo paralelamente se avanza con una auditoría privada porque precisamente el pliego de cargos habla de seis meses así es contados a partir de las órdenes de proceder así que casi que casi que asumiendo un nuevo Contralor asumiendo un nuevo Procurador General de la Nación entregándole y ahí quedamos en el final del camino o sea una vez auditado y ahora volvemos un poco atrás pero una vez terminadas las auditorías yo no tengo tanto recorrido hacia atrás para las auditorías tal vez en administraciones hace cuatro o cinco administraciones a ver cómo terminaron pero sí recuerdo el caso de la administración anterior esta auditoría de la firma López de la que tanto se habló que recuerdo salió primero como un gran como una gran cosa en la auditoría y de repente todo el mundo descalificó la auditora descalificaron a la empresa descalificaron la auditoría y entonces independientemente de si esa auditoría cumplía o no con parámetros técnicos etcétera la pregunta es qué pasa cuando está listo el trabajo del auditor sí ese es lo interesante después que se elabora el informe de auditoría que como usted sabe pues hay todo un antecedente que vamos a conversar podemos conversar ahora el informe donde presente irregularidades donde presente estos malos manejos que posiblemente sean lesiones patrimoniales esto debe presentarse ante la Procuraduría General para ver el aspecto penal pero hay otras en este caso el MEF supongo porque el MEF ordena la auditoría entonces el MEF recibe el resultado de la auditoría así es y dependiendo del mérito de la evaluación que hagan ellos ejercen una acción frente al Ministerio Público si presenta la denuncia pues señalando que hay este informe de peritaje técnico y que ese peritaje en un técnico amerita pues que la Procuraduría General inicie unas investigaciones ese es por una vía pero por otra hay dos vías más que la gente no menciona mucho como se trata de fondos públicos que en un momento determinado esto han podido ser utilizados para influir en el resultado electoral tiene que ser enviado también al Tribunal Electoral y decirle señor aquí se usaron fondos públicos y hemos detectado que son en el caso de que se hayan detectado para esto hacer una serie de manejos pues y manipulaciones en el tema electoral esa es la otra esfera y la otra esfera es enviarlo pues al Tribunal de Cuentas para ver el aspecto patrimonial que es posteriormente a que establecen una responsabilidad patrimonial por la pérdida o mal uso de esos fondos públicos ellos inician un proceso de recuperación de esos fondos públicos cautelándole los bienes por ejemplo a las personas involucradas y posteriormente al final del juicio donde son condenadas si regularmente algo agarran pero después que los cautelan después que termina el juicio después que los condenan si es que los agarran como dice usted esto al final esto pasaría ya y lo decretan pues como fondos públicos nuevamente fondo del tesoro nacional y entonces se incorporan pues a través de la dirección de ingreso o la autoridad nacional de ingreso a los fondos del tesoro nacional una pregunta estas 156 juntas comunales que serían auditadas por supuesto manejo de fondos públicos para proselitismo político estamos hablando de que una gran cantidad o una cantidad importante de diputados hoy electos podrían se les podría comprobar que fueron beneficiados con fondos del estado el panorama legal se podría incluso poner mucho más complicado si se comprueba porque podríamos meternos en un embudo porque si se comprueba que hubo manejo para proselitismo en un número importante de juntas comunales que alcanza a un número X de diputados que pasa si esos diputados han estado en el pleno han estado ejerciendo su curul han estado votando a favor de proyectos se va a generar o se generaría una situación interesante desde el punto de vista jurídico para no decir positiva porque no creo que sea positiva exactamente y no solamente eso sino que ahí nos tendríamos que enfocar entonces realmente en el auditor que va a ser lo que es la investigación de auditoría o el examen de auditoría porque este auditor tiene que ser auditores especializados y como decíamos un grupo multidisciplinario no sé si eso está planificado de esa manera porque al final lo que yo pues he visto y la experiencia que he tenido es que cuando se dan estas auditorías y se envían a la procuraduría generalmente la procuraduría la regresa a la contraloría y le dice señores aquí le envío este informe que el Ministerio de Economía y Finanzas me ha presentado la denuncia para que usted haga el examen de auditoría que corresponde a un informe de antecedentes sería con un nuevo contralor obviamente pero lo que quiero mencionar con esto es que para que usted vea pues que al final el que va a dar una especie de fe pública es la propia contraloría porque ya tiene el expertise para poder como le digo poder levantar las pruebas poder levantar las evidencias suficientes para comprobar realmente cuáles son las irregularidades con todos los pelos y señales que involucra esa técnica hay que hacer a veces avalúos de repente han construido un camino que costaba vamos a decir 100 mil dólares y pagaron 500 mil entonces quizá eso si va un auditor no sabe y dice bueno ese fue el camino que construimos tiene que haber altamente técnico y multidisciplinario pero hay una cosa técnica mucho más allá yo veo que mencionan una sola ley que es la ley que estableció la asignación de 110 mil dólares pero es que esa no es la única ley que involucra el manejo de fondos en las juntas comunales por ejemplo está la ley 106 la ley 105 el presupuesto general del Estado podría haber otras leyes el código fiscal la ley 22 de Panamá compra en fin hay todo un expertise que tienen que tener los auditores para poder dictaminar que en efecto se han violado o no y han habido estas pérdidas también estamos conversando con el licenciado Carlos Ballarino ex contralor de la República sobre auditorías al regresar en eco 360 vamos a seguir hablando de temas relacionados se ha presentado un cambio o una propuesta de cambio para las recaudaciones consulares en el top 1 ceden a la presión ya volvemos eco 360 eco 360